Bueno amigos, casi matan a Moisés Fuentes, casi lo desmadra este chocolatito Román González Y bueno, fue una pelea devastadora para el chavito Pues si ya se veía porque subió, no dio el peso Y pues eso es un claro ejemplo de que no le echó las ganas que él tanto presumía Y bueno, el chocolatito Román se lo desmadró en cada segundo, en cada oportunidad que tuvo Lo acabó, lo cortó, se hizo mierda en él La verdad Moisés Fuentes, no es por ser objeto, pero mis predicciones estaban correctas Es una mierda de boxeador Y pues bueno, no se buscó a nadie más y a nadie menos que él Su propio knockout y su propia derrota para su carrera Y bueno, en otra pelea muy importante, peleó David Lemieux vs Sullivan Desmadraron pues a este Sullivan que según yo pensé iba a estar chido Pero no, su bigotito todo cagado ni le sirvió para mortiguar los golpes Ay, patético Y bueno, Jaime Munguía va frente a Brandon Kutz Un muy buen knockout que le metió Jaime Munguía Muy buen prospecto Mejoró lo que le faltaba Y Canelo vs Golotkin Honestamente yo vi un empate, pero Admiro al mexicano, le echó ganitas Ahora no corrió tanto como la otra vez Se paró a dar golpes Pero esperemos de una tercera pelea Y eso es todo compañeros Nos vemos y hasta la próxima Estas son las noticias Joaquín Voyoy ¡Gracias!